Entre ellos, chiflando y aplaudiendo. Emisión que entre su variedad, contaba con una hermosa güerita de ojos tapatíos. Gracias a Dios, principalmente, gracias a todas las personas que confían en mí, gracias a todos los ejecutivos aquí de TV Azteca, a los productores, y estoy feliz. Obviamente, a María Inés, su llegada a Azteca, le cambió la vida. Al grado de convertirse en una de las conductoras más importantes de la empresa. Claro, tomando en cuenta que el canto no era precisamente lo suyo. Y ahora es la conductora principal del programa estelar de Domingos Familiares, llamado Aguas con el Muro. Nada más, Coca, que los siguientes muros son especiales. Hoy los foros son como su segundo hogar, y nada que ver con la época cuando hizo el casting para la academia. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí. Claro que era más que obvio que no cantaba ni las rancheras. Y hasta aquí llegamos con esta cadena de...